Es muy rápida, miren ustedes, dos rodajitas de este rizoma que tenemos aquí delante. Dos rodajitas relativamente finas. Una rodajita de naranja, una rodajita de limón. Eso, antes de poner el agua muy caliente, lo aplastan ustedes con la cucharilla, le ponen el agua muy caliente y le añaden una cucharita de miel. Primero, la miel es un prebiótico, o sea, que lleva oligosacálidos, que nos vienen muy bien a nuestros gérmenes intestinales, a nuestra flora intestinal. Lo otro es un depurante del hígado, antioxidante, favorece la digestión, es anticolesterol, antirreumático, es antiproblemas cardiovasculares. Total, una infusión tan sencilla como esa, que han tomado ustedes nota y seguro que les va a encantar, tiene unas propiedades médicas verdaderamente extraordinarias.